El día 26, es decir, dentro de 8 días, Mariano Rajoy va a contarle a la cumbre europea los nuevos planes de reformas, los nuevos ajustes, la segunda vuelta de tuerca. ¿Sabe alguien algo? ¿Tiene alguien alguna idea? ¿Conocemos algún aspecto de esto que nos va a afectar de una forma extraordinaria? Hay unas cuantas cosas a volver a recordar. A fuerza de comunicación vía plasma, ruedas de prensa sin preguntas, respuestas así al trote, respuestas oblicuas por los pasillos, argumentarios, hemos terminado por aceptar que lo normal es no saber, que lo normal es que nuestros gobernantes no nos informen. Hemos llegado a dar por sobreentendido que un ciudadano democrático ha de vivir así y que ver borroso o no entender o no saber o no oír, pues es lo lógico y lo natural. Pero no lo es, no lo es en absoluto. Y más cuando estamos en una situación tan delicada y cuando estamos a 8 días, repito, de que se anuncien medidas. No tenemos la menor idea. La esperanza de obtener información en las ruedas informativas o en las reuniones parlamentarias regulares es completamente esperanza nula, puesto que ya sabemos que en esas reuniones en las que el gobierno informa, el gobierno no informa de nada y que eso se convierte sencillamente en un fortejeo en el que acaben de esperar algunas emociones dialécticas o alguna batallita o puñetazos, puñaladas, cosas que pueden tener alguna emoción, pero desde luego que no tienen la más mínima información. Yo he llegado a construir una tesis. Tengo la opinión de que como hay tanta política vinculada a los tribunales, como tenemos tantos asuntos de la política vinculados a los tribunales, hemos llegado a interiorizar que la actividad política es una actividad secreta y que lo normal es no tener ni idea a no ser que lo descubra la policía o que lo descubra un fiscal o que lo descubra un astuto periodista de investigación. Y que mientras tal cosa no ocurra, lo lógico es que no se sepa absolutamente nada o que cuando se sepa, sepa lo que el gobierno quiere que sepamos, en la dosis que quiere que sepamos, cuando quiera que sepamos y convertido en material de propaganda. Eso es lo que me parece una vez más que se confirma ante la ausencia de pistas sobre las reformas que se van a dar a conocer dentro de unos días que tanto nos afectan y ante la naturalidad con la que aceptamos no tener una vez más la más remota idea de lo que nos concierne.